Listo chicos, ya está. ¿Ya está? Sí, que se conecte un rato a la gente. Voy a... Ah, compártelo. Haz tu rica fama. Pero si no hay que calizar la foto, no hay que calizar. Hola chicos, en breve vamos a empezar con un nuevo programa de Vole y se habla así. Acá hoy día nos acompaña, como ya pueden estar viendo, el profesor Juan Carlos Gala, técnico de la selección de vol masculino y también de Deportivo Hamza, así que el programa de hoy va a ser súper interesante hablar de Vole y Majulino y Vole y Femenino, lo que se viene en la preolímpico obviamente en enero, donde Perú por primera vez clasificado de la mano de Juan Carlos Gala. Así que vayan compartiendo la transmisión que en breve estamos empezando ya con un nuevo programa. Y recuerden que este programa, como es en vivo, los vamos a leer, vamos a leer todos sus comentarios, sus preguntas, así que dejen sus preguntas en los comentarios, para así poder leerlos en vivo y hacer salas al profesor Juan Carlos Gala. Así es. Bueno, ya la gente se está conectando, así que vamos a ir empezando ya en segundos, Juan Carlos, profesor Juan Carlos, con Giancarlo Vélez y con Mayra Marín. Esperamos que nuestro productor nos avise para empezar, así que nada. Adelante, chicos. Ya nos dio mis hijos. Listo, bueno, bienvenidos ahora sí oficialmente a un nuevo programa de Debole y Chalo Así. Estamos con el profesor Juan Carlos Gala, como ya lo anunciamos. Y bueno, y como siempre, profe, ¿qué tal? Un gusto saludarlo el día de hoy. Y también, como siempre, nos acompaña Giancarlo Vélez y Mayra Marín el día de hoy. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Profe, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos a este programa que tiene gran audición y, bueno, hablar sobre el voleibol masculino y todo lo que ustedes deseen preguntar. Muchas gracias, profe. Giancarlo, ¿qué tal? Bueno, estamos en una edición del programa de Debole y Chalo Así. Este es nuestro quinto programa. Sí, nuestro quinto programa y tenemos un invitado de lujo el día de hoy que es el profesor Juan Carlos Gala, jefe de la unidad técnica de la selección masculina de volei. Y nada, como ya saben, este programa es súper interactivo, así que dejen sus comentarios, sus preguntas para poder hacérselas al profesor Juan Carlos Gala y resolverlas, ¿no? Que esa es la temática de este programa. Mayra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Nada, chicos, buenas noches a toda la gente que ya se está conectando y como ya mencionaron mis compañeros, ya saben cómo es la temática de este programa y es la quinta edición de Debole y Chalo. Así que esperemos sus comentarios y como ya vieron también en la promoción previa. Hoy es un programa de gala, así que estamos esperando todas sus preguntas para poder hacerlas en vivo. Bueno, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente al programa. Se vienen unos meses interesantes para la selección masculina. Logró su clasificación al preolímpico de enero que ya se confirmó va a ser en Chile. ¿Cómo ve a esta selección? ¿Es lejano soñar con la clasificación a Tokio o es posible? Mira, hay que ver es posible, ¿no? Esto, no, pero pudiera estar en esta eliminatoria. Lo digo cada vez que voy a algún medio de comunicación, le agradecemos en primer lugar a Brasil y Argentina por darnos esta posibilidad de soñar, ¿no? Y si ellos no clasifican hubiere sido difícil. Hoy, en este minuto, Sudamérica tiene tres equipos que pueden disputar las olimpiadas. Ellos dos que clasificaron en el preolímpico mundial y ahora los cuatro que están con la posibilidad de un equipo clasificar a este evento en Tokio. Deciste el equipo, el equipo ha crecido y puede ser que se clasifique o no se clasifique. Porque los cuatro equipos, en una pequeña venta tiene Chile. Los otros equipos son un equipo que llevan mucho tiempo en el nivel internacional y Perú que está dando paso a la vida. Ahora bien, el equipo se va a preparar con todo. Si el equipo cogió un temita, un día de descanso ahora por el tema que tiene que incluirse los clubes, trabajar con los clubes, pero el lunes comienza. Ya comenzamos el lunes y dándole espacio siempre a los clubes porque inicialmente cuando yo empecé desde primer día los clubes me dieron los atletas. Toco a mí dárselo a ellos, pero dárselo en mejores condiciones que es lo que estamos viendo ahora. Y creo que la preparación, sí, te puedo ir explicando después los pasos que vamos a dar en la preparación, cómo vamos a dar con los equipos que ya tenemos conciliados para poder jugar y ya llegar a Chile con la mejor condición posible. Exacto. Justo como menciona, esta selección masculina ha tenido un gran crecimiento y a nivel personal se ha visto una diferencia en los Juegos Panamericanos al Sudamericano de casi victorias. Se rompe el récord de cuatro victorias y una derrota. ¿Cuál cree que ha sido el factor para que Perú pueda quedar en el quinto puesto y así lograr el cupo al preolímpico? Mira, pienso que es cambio de mentalidad. La toma de decisiones de los atletas que han mejorado. Ya Perú no es el equipo que estaba siempre en la defensiva, ya Perú es un equipo agresivo, un equipo que hay que jugar en la NEC de tú a tú. Si los mejores elementos del equipo están en la NEC ante Perú lo que hacía era pasar bola, no perder por innovar a definir. Y lo pudieron ver en los partidos contra Colombia y Venezuela que los puntos definitorios lo hicieron nuestros atletas. No fue que el contrario falló. Así que hemos buscado disminuir la foto de errores y hemos buscado la agresividad que nos faltaba. Tenemos dos o tres jugadores con uno a 90 o dos metros y a ellos vamos recargando mayormente el trabajo. Ahora bien, para nosotros es importante que los atletas sepan si hay una situación contra Venezuela del quinto o seis punto casi uruguay directo, si la mentalidad tiene que cambiar empezando por los entrenadores. Los entrenadores con la costumbre le dijeron saca flote y yo lo diré porque ya tenemos comunicación de hecho es fuerte. Si yo le saco a Venezuela un flote no le dan el partido. Yo tenía que definir eso y esa mentalidad ha ido cambiando. ha ido cambiando y aprender a ganar. Ya estuvimos en la Copa Panamérica dos veces en la zona roja contra el Estado de contra Canadá y Puerto Rico. Perdimos los quinto seis ganando. Ya estaba ya lo hago ganando. Así que ese ha ido a otro paso. Hemos aprendido el quinto seis que nunca en el visto el grupo el show el quinto se ofrecer un marcador ya que ahora hay que ganarnos jugando. Entonces esto ha sido una mecánica que los atletas están dispuestos siguiendo por ciento a trabajar. eso sí lo tengo que decir la actitud es la máxima. Entonces la otra cosa es incorporar ¿no? Incorporar cosas nuevas y buscar los jugadores en sus posiciones. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Porque muchos entrenadores o muchos entrenadores han tenido atletas que están ahí agradecer lo que hemos hecho nosotros es poner las pies en su lugar y no ayudar a los resultados. Pero sí estamos listos para el preolímpico. Listo para el preolímpico. Profesor, bueno, felicitaros por el trabajo que vine haciendo. Pero bueno, se viene un preolímpico duro. El favorito a llevarse este cupo es Chile. ¿no? Perú ha hecho un buen papel hasta el momento pero realmente el objetivo está Tokio o realmente simplemente Perú va a seguir avanzando escalando en Sudamérica. ¿Qué es lo que me estás haciendo? Nosotros la visión nuestra está puesta un poco más allá. El equipo es un equipo joven. Es decir, jugadores que rebasan más de 25 o 26 años ven y todos los demás están de los 25 o sea, ¿qué te quiere decir? Que el equipo te llega a la otra olimpiada de 2024. Ahora, la que tenemos ahora seguro es esta. ¿por qué? Porque vamos a participar. Y si la próxima olimpiada pasivo, argentino no clasifica. No es más difícil. Vamos a poner todo el impeyente nuestro en buscar la forma de una clasificación en este momento. ¿Qué es la que tenemos? No sabemos cuál sucede el año que viene. No sabemos si se va a romper el grupo. Entonces, tenemos que ir trabajando porque la otra para soñar en la próxima olimpiada tenemos que mantener el grupo de jugadores o traer jugadores superiores a los que tenemos. Porque no vamos a traer jugadores que están por debajo para aquí. Entonces, tenemos que pensar en eso, ¿no? Este es el minuto, tenemos que prepararnos para este. Está difícil. Chile lleva, nos lleva mucho recorrer, pero la decisión la da la cancha. Eso lo define la cancha. Bien. Acá un poco el público pregunta si ya sale, si ya tiene la lista de convocados para el político o una preselección. mira, la base va a ser del grupo que se ha estado trabajando en el momento. No queremos ampliar tanto el grupo. Queremos tener un máximo de 18 jugadores porque la preparación va a ser corta. Y contra más jugadores que tú tengas, si llegamos a 24, va a tener menos repeticiones, menos cosas que van a poder hacer los jugadores. Entonces, observar la liga que se comienza el miércoles. Si aparece alguien que nos interesa, que no estamos interesados en que aparezca, traerlo al grupo y probarlo. Pero te repito lo que dije anteriormente, tiene que ser alguien que esté muy por encima de los jugadores que están abajo. Pero el grupo la base es más o menos la misma. Ahora, si aparece alguien, felicidad en el club. Sí, es la preselección que tenemos por los 18 que tenemos también. Ahora, profe, hace unos minutos usted mencionó que Chile está un paso arriba. Ahora, si mal no me equivoco, ayer, desde ayer, la Federación Chilena hizo una publicación donde felicitaba o mencionaba a los jugadores de su selección que tiene Juana en el extranjero. Son un total de ocho jugadores que están jugando en República Checa, Alemania, Argentina, Estados Unidos, entre algunos países. Perú tiene uno que recibe esta temporada ha ido a Portugal. Afecta, digamos, o influye que los jugadores peruanos todavía no estén saliendo como deberían. Bueno, Eduardo Arno Romay tuvo un paso por Arabia Saudita, pero hoy por hoy solamente tenemos un jugador afuera. Sí, mira, eso es uno de los objetivos que nosotros nos planteamos cuando veamos y se lo dijimos hoy. La diferencia del atleta es que el entrenamiento es que el entrenamiento de otros lugares porque en todos los lugares del mundo no se entrenan igual. Se juega al mismo oligol porque se entrenan diferente. La segunda, la capacidad que van a tener los atletas de poder jugar poder saber cómo lo que traen sin la ayuda de sus compañeros. Cuando comenzamos este año había posibilidad de Romay no ha salido porque no la convenimos los equipos. El otro había salido de Uruguay. Teníamos tres. Uruguay presentaba con unas buenas dificultades no ha podido salir pero todavía lo están llamando de Uruguay lo están llamando de varios lugares. De Francia, República Checa, de varios lugares lo están llamando. Y él todavía no está... ¿Qué le falta para definir? La madurez. Madurez. El jugador peruano no está acostumbrado a estar mirando a jugar el bolígono muscular mucho tiempo sin tener la intensidad ni la necesidad de poderlo. Sí, aquí de Uruguay ven con sus clubes y a veces se quedan en la mediocridad por no salir a buscar otro horizonte. Nosotros estamos inyectando la potencia porque también el atleta se educa más, viene mejor económicamente, mejor viene y los demás jugadores lo apoyan y traen enseñanzas nuevas y para nosotros es un reto porque no es lo mismo entrenar todos los jugadores y tenerlo en el mismo lugar que te venga jugador de otro lugar y te aporte. Pero para nosotros es de suma importancia porque el atleta sí, Chile lo logra porque lleva un trabajo de 10 años con ese mismo grupo y lo que tiene Chile a favor es que son los mismos jugadores si hubiese cambiado no, ya era otro tipo pero es la situación que estamos buscando nosotros más, tener los jugadores que salgan al extranjero porque es fácil incluirlo en el equipo cuando viene, es muy fácil. Entonces, y nos da la posibilidad de desarrollar nuevos jugadores. Contra más jugadores tengas al extranjero más peruanos jóvenes tienes tú desarrollándose y ese es el tema que por ahí anda Chile. Sí, exacto. Mayra. Justo con el tema de la madurez que acabé de mencionar ¿es algo que se está buscando principalmente en esta liga nacional para poder encontrar un jugador para llamar a la selección muy aparte de la importancia del biotipo? Sí, mira, esto... Nosotros estamos apostando por un grupo de jugadores. Nosotros no podemos seguir trayendo jugadores veteranos que lo que hacen es frenar el desarrollo de los jugadores. Tenemos que buscar jugadores que puedan... Sí, la liga va a estar más enriquecida porque el jugador hoy tiene más nivel. A pesar que sea nuevo, como yo te he encontrado uno de los nueve que no tiene el nivel que haría. Pero vas a encontrar jugadores de la selección que van a apostar a cada uno del club porque tienen más nivel. Entonces, eso nos ayuda más. Tengo entendido que hay jugadores de un jugador de Tarnas, un segundo que me dio no sé cuánto. Hay varios jugadores. Vamos a probarlo. Vamos a ver la posibilidad porque si lo que tiene polígol masculino que tiene las puertas abiertas el año completo para todos los jugadores y al ordenador. Así que nosotros no tenemos problemas con eso. Todos los entes no pueden apoyarnos, pero el tema está en que en la liga este año hay un nuevo equipo que quisiéramos que hubieran 12. Pero buscar un número de los equipos. A lo mejor tenemos y hay dos equipos que no tienen nivel. Buscar un mecanismo que nosotros podamos traer refuerzos. Es decir, el equipo, no sé, un equipo de provincia. Tiene cinco jugadores que hay seis jugadores de otro lugar y incorporarlo y que tenga el tercero para enfrentar la liga. Y nos vemos posibilidad a nosotros de traer jugadores a la selección que es lo más importante para nosotros. Nos preguntan Anderson Reyes no, perdón, Joss, BP, ¿qué se está haciendo a nivel de federación para buscar jóvenes en otros lugares del Perú que no estén, digamos, en la liga? Mira, es un trabajo difícil. Yo no puedo ofrecerle a nadie que venga si no venga con las condiciones. Es un tema de condiciones. El bolivio masculino no ha tenido nada. Ahora apenas estamos teniendo terreno, estamos teniendo uniformes, estamos teniendo balones. Tenemos que empezar. Nos concentramos, lo he dicho los otros días, en los panamericanos, en los sudamericanos por tal de clasificar el preolímpico. Pero hay un trabajo que hace más fácil. que requiere de otras cosas. A veces la gente piensa en traerlo al liga. Podemos hacer algunos centros en distintas provincias. Pero el IPD incluido en esto, la federación sola no puede. Porque no tienen los centros en provincia para poder y buscar los otros, capacitar a entrenadores para poder trabajar. No podemos trabajar los locos. Yo no hago nada con ver un muchacho que tenga dos matos, traerlo y yo no lo muestro. Dónde lo da alimentación, cómo un muchacho va a la escuela. Entonces, yo no puedo que más, más, sí, traer a alguien sin tener donde ponerlo. Que era algo que se estaba haciendo con el femenino que era el proyecto de la pradera porque finalmente se canceló por diversos motivos porque uno de ellos falta de dinero porque había que mantener a las chicas, había que dar la alimentación, movilidad y bueno, ahora no se tiene. Ese responsabilidad más de los clubes traer a las chicas y en el masculino me imagino que debe ser igual. Es mi historia, es mi historia. Por eso siempre estaba agradeciendo a los clubes en dar la posibilidad de traerlo. Son los que traen a los muchachos. De otra forma, yo no puedo responsabilizarme con ningún padre a decirle yo lo voy a tener no, porque no va a poder ser. Entonces, voy a comenzar algo que es ficticio, que no es real. Entonces, tengo que ir sobre la marcha, sí, apoyándome en los clubes, llevándome bien con los clubes que es importante y ellos que me van a entrar y me van aportando que hasta ahora lo están haciendo ¿Cuál es el problema que existe actualmente en el goleo masculino con el tema de las bases? ¿Hay, digamos, se está preparando realmente una buena generación en categorías menores para que vayan subiendo a juveniles y mayores? ¿O realmente no existe, digamos, un nexo entre ellas? Sí, sí, existe. Sí, existe. Cuando tenemos un grupo de muchachos entre 14 a 17 años que entrenan en el horario de la noche bajo la dirección de Egui Jiménez y Miguel, ese grupo está trabajando y ese grupo nosotros vamos, lo observamos y de ahí vamos, sí, es que si tenemos solo carreras para todas las categorías, pero ahí entrena como el tema de la Viena, entrena bolígrafo femenino, entrena como bolígrafo femenino menor y juvenil más los equipos masculinos. Ahora, ¿dónde está la dificultad que tenemos por los pocos entrenadores que tenemos unir todas las edades? Tenemos un horario nada más y tenemos un alumno mismo de 14 con el 16, con el 17, entonces se te hace difícil hacer el trabajo. Lo lógico sería cómo está trabajando el público femenino, una categoría de mujeres con sus entrenadores, la categoría de jóvenes y así, y sus 23 se suman mayores, sería sus 23 unidos con el mayores. Pero ahí lo que tenemos es todos los muchachos entrenando ahí y todo el que quiera venir va a ir. Pero es así, no tenemos un trabajo porque no tenemos entrenadores, no tenemos fuerza técnica para poder asumir eso. Entonces, esa es la gran dificultad. Ahora, por eso queremos que salgan bastante jugadores extranjeros, para ir asumiendo un grupo de jugadores y avanzando, es lo que queremos. Pero sí, es una dificultad real, no es ninguna, pero sí tenemos un grupo que la capacidad que tenemos lo hacemos de 8 a 10 en el Orival con el Wimer, que es también de esas categorías. Si nos preguntan si habrá convocatoria para nuevos chicos o es el trabajo que el equipo que ya, digamos, ha venido a trabajar. es convocatoria, sí. Por eso queremos salvarla de la Liga Nacional, porque no queremos que nadie se acomode tampoco. Si mantenemos los mismos jugadores, no hay, ya llegué a la selección y no tengo otra cosa. Entonces, estamos buscando en esta liga que aparezca un jugador y convocarlo. Y a partir de ahí dejar un grupo de 18. Pero convocarlo, si contó más uno y con otro. Ahora, pasando un poco al tema de la Liga, ya que lo ha mencionado, quiero hacerle una pregunta que de repente la respuesta es obvia, pero hace un par de días salieron unas declaraciones del presidente de Asociados Tacna pidiendo, haciendo una observación de que la Liga sea un poco más descentralizada, digamos, de la Liga Masculina, hablando exclusivamente de la Liga Masculina. ¿Por qué? Porque los clubes de provincia, sea el Fishland de Chimbote o el equipo de Tacna, digamos, a veces no tienen el dinero para estar viajando a Lima y estar manteniéndose en Lima. Y también, en otro de los puntos, mencionaba que era para ellos más difícil conseguir auspicios para sus clubes, como si es que jugaran allá, digamos, en su provincia, porque podrían trabajar más con empresas, digamos, que están ahí en la misma provincia donde juegan. ¿Por qué no se hace una Liga descentralizada? Mira, esto es... ¿O qué opina usted si se podría hacer? Es que el Bolívar Masculino ha estado tanto tiempo desatendido que hacer cualquier cosa te cuesta trabajar. Lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras pensar, siempre la cuesta en la trabajo. Yo soy de Lidia, hoy te hablé del refuerzo. Que se puede hacer una Liga, si se puede por el campeonato en esas provincias cercanas y los mejores, si el mejor equipo si descentralizarla, jugarlo de Lima aquí, jugarlo de Lima, y aquí trae 6 equipos a la final, jugarlo a final de 6 equipos, ¿te costaría menos? Ah, tiene que pagar la federación al hotel, pero te costaría menos para vender a los mejores equipos. Pero juegan su Liga entre ellos y esos lugares crecen el Bolívar porque la gente lo ve. La gente puede ver el Bolívar cuando lo transmite, el masculino cuando lo transmite. El día que no lo transmite, no, déjame el Bolívar y si no se puede volver en ese lugar. Se puede hacer, yo no conozco bien la distribución de la región, pero una región puede hacer su comisión y el campeón prepararlo con todos los jugadores que juegan y hacer un equipo reforzado de esa región y puede venir aquí en la otra región y no sé cuántas regiones son y puede ser y ahí repulsar un equipo y traer un equipo y serían que hay seis equipos si probó allá la Liga Superior 1 porque aquella superior 2 superior 3 no sé y ahí tú traes los seis equipos pero va a ser reforzado y juega un torneo de tres fines de semana perfecto. ¿Se planteó esa idea de la federación? Se lo estábamos planteando pero es que esto se nos hace difícil porque es mucho el descuido por el gol y no se está dando atención aquí en los mayores te voy a decir se ha jugado en todas las categorías que hemos querido y hemos jugado pero es empujante porque no hay no hay es decir no hay la preocupación esa del gol y el masculino ahora es que la gente está mirando un poquito el gol y el masculino la gente quiere que lo transmita pero le ha faltado muchos años muchos años de deuda y eso te cuesta te cuesta que yo sepa no se va a transmitir la Liga Masculina en televisión por lo menos la ronda regular no se va a transmitir solamente el contrato que ha firmado la federación solamente incluye en la Liga Masculina las semifinales y las finales dos partidos o dos días en todo caso que es un contrato que no ayuda mucho al vóley masculino nos están dando la oportunidad de transmitir los partidos a los medios esperamos que recibir la confirmación en los próximos días para poder transmitir y nosotros llevar los partidos de la Liga Masculina a través de nuestra página pero bueno eso influye también en no tener mayor digamos en tener mayor difusión de la Liga Masculina sobre todo después de haber hecho tan buenos papeles en los últimos años yo te voy a hacer una pregunta si ustedes no le dan esa posibilidad ¿cómo se vienen en Callao? es que no hay forma de difundirlo ¿cómo? sí Callao va a ser perdida para todo mundo porque en el Bonilla no iban a gente a ver el masculino justo eso es lo que le iba a decir en el Bonilla teníamos Coliseo vacío y es la mitad de la capacidad hasta Callao está más del doble ahora no sé quién debía hacer no le dan a ustedes la potestad decirle oye piensa no hay difusión no se va a ver el Liga no la va a ver nadie pero hoy la Callao sí la instalación muy bonita pero dónde está el Callao el Bolido Masculino todavía no no se sigue mucho porque era preferible con una gancha más chiquita donde fuéramos y aún hay que caudar más el Callao está más cerca pero bueno ahora nosotros hemos bueno para la gente que nos está siguiendo nosotros ya hemos solicitado oficialmente poder transmitir la Liga a través de nuestra página estamos esperando la respuesta y estamos esperando también respuesta de que nos habiliten credenciales ¿por qué? porque nos están mandando solamente dos credenciales entonces mientras que uno toma fotos el otro entrevista no tenemos más personal entonces también sería una cuestión un poco más de dar mayor facilidad a los medios que estamos trabajando en esto y que tratamos de difundir el gole que como ya sabemos no hay un canal de televisión que lo transmita entonces esperamos tener las facilidades de parte de la federación también para poder llevarle los partidos de la Liga Masculina que va a empezar ahora en octubre hablando un poco de la Liga se va a jugar con nueve equipos después de jugar con cinco equipos en algunas temporadas eso es bueno mayor universo de jugadores exacto mayor universo de jugadores pero está dificulta cuántos son de provincia tenemos a JC Asociados el Fishland de Chimbote y un equipo de Chiclayo ¿cuánto va a jugar con el cove de Arac? ¿Ahora? bueno a la conferencia de prensa no llegó un equipo un igual cove primero un igual cove de Arac sí por eso yo pide descentralizar la Liga por lo menos poder jugar en su provincia claro porque a ellos les cuesta el hospedaje les cuesta todo y ellos reclaman que no tienen un apoyo de parte de la federación mientras que dura la Liga el periodo que les cuesta estar acá en Lima la Liga no tiene premios no tiene nada entonces hay que empezar a decir ahora sí si los muchachos quieren tener muchas cosas tenemos que demostrar por eso no como el arde de la nada que están pidiendo eso sí está claro el equipo masculino tiene bien resultados y a partir de ahí vamos a hacer un proyecto donde podamos hacer las cosas ya hoy te voy a decir así yo no sabía de cosa del par si el par si se apoya al deportista hoy ya quieren incluir el polio masculino si viene un equipo que ya trabajaba ha visto los resultados eso no lo teníamos no tenían su almuerzo porque no tenían balones no tenían terreno no tenían nada entonces hemos ido logrando realmente la federación no ha apoyado no tenía gira internacional ese equipo primera vez el año pasado el anterior que juega una copa panamericana este año se jugó y ya no tienen la copa panamericana previsto como equipo que va a estar siempre ahí entonces son cosas que han ganado porque los muchachos no han ido ahí no han ido a jugar poliol entonces te da la felicitación de todo de Sudamérica de Sudseca felicitando a los muchachos ya no el equipo Perú que ha entrado y llegó pero no cuidado que llegó Romay y al equipo que no llegó Uruguay ya es otro equipo entonces se han relacionado con todo ya se relacionan el equipo Perú llegaba y se sentaba allá porque no conocían a nadie conocía a esos muchachos no no ya hablan con los americanos ya hablan con los cubanos son amigos y ya están entrando en el poliol cuando la han que se respeta te empieza a saludar te empieza a decir no tú pasas no vengo para jugar y es otra cosa otro estímulo y ellos se sienten ya no es que van a jugar y no como aguantamos para ver si en vez de perder el 25 o 12 perder el 25 o 15 no ya eso se acabó o sea hay que hacerle buscar todo el tiempo y 12 abajo vamos a hacerle buscar el 4 vamos a hacerle buscar el 5 y ese es el equipo Perú que hablo ya del reconocimiento que les están dando esa notoriedad de los otros equipos a Perú se habla un poco de que se ha invitado en la liga argentina a la selección de Perú en qué estado se encuentra esto actualmente mira esta es una preocupación que se hizo de los panamericanos nosotros nos enteramos en el sudamericano los dirigentes de Argentina de querer invitar al equipo de Perú como Team Perú si en el enero se jugaría en Argentina y en febrero se jugaría como jugador eso está previsto como está previsto más adelante en el mes de diciembre la primera quincena de diciembre trae cuatro equipos a jugar aquí no sale más barato trae jugar aquí más que jugamos provincia y tenemos y se nos va a entrar plata porque los estadios provincias se llenan se lleva un gran espectáculo que vamos a llevar que va a estar Cuba Dominicana y un equipo de Argentina iríamos porque era provincia y ahí bueno se resuelven muchas cosas pero este tema de Argentina sí lo ha planteado ha planteado que poder llevar traer sí que nosotros vemos el equipo ahora tenemos una gran dificultad los muchachos han tenido que dejarlo por el tema Panamericano Sudamericano y ya es un poco difícil apretarlo ¿no? porque a veces el deporte de alto rendimiento es así de estudia o estrena el alto rendimiento tiene eso no tiene otra cosa entonces a veces se hace un poco difícil porque realmente todos conocemos que el deporte no tiene un límite tiene un límite y entonces la gente quiere estudiar entonces estamos ahí dándole vuelta como hablando con los argentinos ahí pero el objetivo fundamental es que si se da eso sería para nosotros lo máximo porque Chile con el equipo no es el único equipo que juega es con Argentina se prepara con Argentina no es con nadie más por las relaciones que tienen ellos y esa cosa y a lo mejor no haría falta ya empezar porque Colombia no está llamando está detrás pero Colombia es un costario directo pero Colombia está muy interesada en venir a jugar con nosotros que nosotros vayamos allá y eso ya la gente lo está pidiendo ya Cuba antes no, Cuba cuando pueden venir o cuando en otro comunidad ya son cosas distintas Dominicana como podemos ir así que la gente lo está llamando porque es lo que está viendo y ahí vamos vamos buscando la forma de que el equipo crezca pero con trabajo si trabajando y que la gente esté concentrando pero es duro el trabajo duro todavía falta nos falta muchísimo pero hoy estamos en una condición de que el equipo está estimulado nosotros vamos a arrancar el día 14 el viernes hicimos una reunión el viernes el viernes cuando fue la conferencia fue el jueves el martes tuvimos una reunión con los equipos y me dijeron no, no, no vamos a comenzar el lunes que es el unicielo vamos a un siete y ustedes así que es el interés que hay del equipo porque dicen que realmente el entrenamiento es decir en los clubes entrenan distintos atletas pero en la selección entrenan los mejores entonces el entrenamiento es mejor más nivel más porque les gusta ellos cuando van a los clubes ellos son casi los que tienen que apoyar los entrenadores trabajar y ahora es distintos si quieren porque no quieren perder el nivel y eso es importante ahora profe cómo se ha coordinado con los clubes el tema de los entrenamientos de los seleccionados ¿por qué la pregunta? porque en el femenino se está dando la misma situación empieza la liga las jugadoras están con los clubes pero hay clubes que no quieren soltar a las jugadoras porque su argumento es que estamos en temporada de clubes ¿cómo se ha coordinado en la liga masculina? yo no tengo problema yo te digo el lunes no se ha comenzado en la mañana sesión de la mañana la selección va a entrenar con la normal y en la tarde se incorporan sus clubes si yo generalmente entran después de 8 de la noche así que en la mañana se haría el trabajo técnico físico corresponde si ese día hay un juego importante para acá los atletas y ese día que trabajan con su club pero lo normal es que entrenen todo el tiempo y ellos quieren mantener el nivel que hayan alcanzado pero es un convenio como he hecho con los clubes directamente los clubes cuando el primer día que llegue a la selección masculina son tuyos también de inteligencia yo te lo hago para que tú lo preparas me lo vas y después es decir ya la gente estaba yo llegué lo primero que es para los clubes todo el mundo llevan 15 días 15 días los clubes ya vienen con nosotros pero ya los clubes conformaron su equipo su equipo regular sus titulares ya tienen sus cambios y ya entrenar con nosotros y la petición del club me dice oye mañana tengo partido difícil tranquilo y así vamos trabajando llevándonos bien con el club el que me está dando en la materia prima para la selección justo como estaba mencionando el trabajo que hace con los chicos de cada club la preparación previa hay una pregunta de Elía Pérez Ordóñez también recordar a la gente que acá el profesor Gala ya en marzo cumple dos años ¿verdad? a cargo de la selección y nos pregunta a pesar de todos los logros que ha tenido en la selección masculina y también que ha estado un poco olvidado ¿cuál es su opinión respecto al trabajo de Natalia Mala? no, yo mira yo no sé quién para opinar sobre el trabajo de femenina ni de Natalia ni de ningún entrenaval son mis coleros y yo no sé quién para opinar de nada de eso realmente bueno profe nos comentan nos comentan nos hacen otra pregunta hay jugadoras hay jugadores perdón jóvenes de regatas como Linder y otros que no están en selección y que también son altos ¿qué tanta proyección ven las bases de las selecciones y de los clubes? hay un tema aquí con esto hay un tema que a veces nosotros queremos tenerlo y ellos no quieren estar así que no solamente no, las puertas están abiertas hay todo el que tenga intención de jugar con nosotros puede ir sin ningún problema las relaciones nuestras con regatas son las mejores y un gran número de jugadores de regatas están con nosotros ahí ahora hay jugadores que no quieren estar en selección porque es la misma sí lamentablemente hay jugadores que no quieren jugar en el club nosotros hemos tenido jugadores de regata que se han ido porque ya no se me olvide el nombre un acomodado el alto que había en regata que creo que se fue de regata también ya no me acuerdo el nombre Gonzalo ¿cuedo ser? ah Gonzalo había unos gimados que eran de regata y nosotros teníamos la prevención y ya cuando íbamos a hacer iban a ir un viaje con nosotros y dijeron no, no, no podemos porque tenemos que estudiar entonces estudia o juega yo no puedo estar perdiendo el tiempo contigo porque lamentablemente la decisión que tú tomas yo te la voy a explodir pero yo no puedo perder el tiempo contigo teniendo otra gente que se quiere estar y tuve un muchacho como uno Gonzalo 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 uno que me digas uno de los 22 uno de los 23 acomodador que iba muy bien muy serio muy trabajador pero los padres de los padres fueron los que decidieron de hacer pero tenemos otros jugadores de regata como la Jara como Pollito que son jugadores de unos 80 y pico unos 90 que están ahí trabajando es decir que nosotros tenemos el apoyo de regata y de regata o de cualquier club pueden ir ahí a trabajar con nosotros es más que esos jugadores cuando nosotros estamos aquí que la selección está aquí que son de sus 21 sus 19 nosotros lo agregamos al equipo mayor y tiene las mismas condiciones que los mayores las mismas condiciones le damos todo entonces el que quiere ir va el que no por el tema del estudio no va pero hemos rescatado muchos jugadores muchos jugadores que estaban perdidos y los padres no han acertado y muchos de ellos son de regata que no estaban los jugadores están Profe volviendo un poco al tema de esa mentalidad que ha cambiado en el transcurso de estos años en los que usted ha estado al mando de la selección ¿cómo ha logrado cambiarle ese chip a los jugadores peruanos y mi segunda pregunta ¿cómo se le cambia nuevamente ese chip para que los peruanos puedan emigrar al extranjero? tú sabes esto es muy buena pregunta y es muy sencillo los peruanos no te acostumbrados a pasar trabajo los adultos vamos a Cuba te voy a hablar un día a Cuba después como tú solo cambies el chip tú solo tienes que cambiar me ha ayudado mucho la selección cubana me ha ayudado mucho en esto y lo otro es competir internacionalmente cada uno le pregunta a cada uno a la atleta tú quieres ser como Gilda como este como este en Cuba de ellos primero la posibilidad de conocer a Simón de conocer a Leal y tuvieron la posibilidad de conocer pero tuvieron la posibilidad de ver en las condiciones que entrenan los equipos cubanos entonces yo le digo a él mira como lo hace y ya estoy a entrar al gimnasio mira como él lo hace como lo hace pero cuando van a este reloj se quitan con todo el mundo tú haces todo un tema de exposición un tema de y no tienen nada no tienen nada entonces tiene a partir que ha salido aquí de Perú ha aprendido cuando vea dominicana cuando vea los dominicanos te das cuenta entonces ellos se han ido relacionando se han dado cuenta que no tienen las mejores condiciones no las condiciones sino la disposición del hombre de la necesidad del hombre entonces ellos van comparando y ahora quedamos en caso de Uruguay quedamos quedó mejor bloqueado el mejor central de la Cuba con la América pero cuando tuvimos un guía ante los Panamérica una semana Cuba digo eh los cubanos lo bajaron de la nube no no lo bajaron de la nube entonces eso es lo que hace faltar que la trata sepa que es necesario poder desarrollarse cada día en el trámite porque si no viene otro te toma tu puesta entonces buscar esto de las competencias que la gente no esté segura que la gente sepa que siempre tiene una gente atrás preparándose antes teníamos dos puntos y teníamos cuatro antes teníamos dos puntos y teníamos seis antes teníamos un libro y teníamos tres antes teníamos acomodado y teníamos cuatro se ha ido creciendo el grupo los que están son jóvenes tienen a Paul Williams pero el muchacho que es chino que tiene 18, 19 años que viene y está entrenando con la selección y va a la gira con la selección entonces todo esto lo que está haciendo es una lucha interna por la posición y el atleta que no lucha en posición no mejora ya yo soy fijo aquí yo soy jugador de esta posición te quedas te quedas con el tipo se te fue y no pudo aprovechar entonces tenemos a Benny pero tenemos un patrón que viene ya que Benny tiene que luchar ya tenemos un patrón un hombre de 1,90 y pico que salta duro tenemos otro central que es inteligente entonces todo esto lo vimos uniendo lo vimos uniendo y esto va cambiando la mentalidad de la gente porque si no y luego no hemos logrado que se le pague un salario a los jugadores pero hay una inversión entre el titular y la banca lo poquito que se le da a los titulares es esto y la banca es lo otro a los titulares le toca esto y a la banca le toca lo otro porque la gente si yo te doy lo mismo que le doy a Roma es lo mismo que le doy al último jugador para que me voy a ofrecer si yo hago lo mismo que Román y todo eso con lo poquito que tú tienes uno como el tenor tiene que estar dándole vueltas para incentivar a la gente todo lo mismo al final del mes no sé si son 300 soles que el titular coja 300 soles y el del banco coja 5 entonces con lo poquito que tú tienes que ir incentivando moviendo a la gente y trabajar no hay que quejarse trabajar no hay otra cosa bueno me queda muy claro que utiliza muy bien el tema de los refuerzos con los los refuerzos la motivación con los jugadores de la selección masculina y es innegable ya es un hecho que la selección masculina está subiendo y subiendo muy rápido y eso es muy bueno ya estamos como usted ha dicho tomando notoriedad las otras selecciones nos están viendo nos están invitando entonces ya también un poco para dirigirme hacia el público es en nosotros apoyar a que esto se siga difundiendo y a seguir formando jugadores al final también el público es un gran tiene un gran poder en difundir y en seguir desarrollando el volei masculino no tanto no tanto criticándolo sino también apoyando en los aciertos que tiene mira te voy a decir a nosotros nos están llamando peruanos que viven en Estados Unidos que quieren venir nos están llamando varios lugares nos están llamando que podemos hacer que tampoco yo puedo decirle que venga para acá que va a estar en el equipo no, no tú tienes que ver tú vienes si tú eres mejor que yo te quedas tú ¿me entiendes? yo no puedo dar nadie la posibilidad no, tú vienes yo todo es la posibilidad usted viene pero me están escribiendo varios lugares que la gente quiere venir no, que si tengo un niño un ochenta y pico tráiganlo para acá tráiganlo nosotros vamos a trabajar nosotros sí lo que no vamos a hacer es la estatura pero la técnica es un problema nosotros aquí carecemos la estatura entonces cada vez que hay un grande bolet y meterlo en la cancha y lo que pase hay gente argentina los muchachos que son peruanos los padres venga para acá de Colombia venga el que quiera venir nos han escrito varias expresiones no sé cómo se enredan con el correo mío con el whatsapp mío yo no sé pero si estamos con las puertas abiertas realmente la verdad que sí ahora profe nosotros hemos sido bastante críticos de esta directiva de la federación por el tema del voley femenino pero si hay que reconocerle algo y hay que ser equitativos en reconocer lo bueno y criticar lo malo de la federación si tenemos que aplaudir algo es el apoyo que se le ha dado al voley masculino que si bien usted mencionó es cierto que las directivas anteriores lo tenían abandonado muchas veces no tenían campeonatos no tenían lugar de entrenar no tenían nada es completamente verdad pero ¿qué le está faltando? sabemos que el presupuesto es corto que los esfuerzos son los mejores que se pueden hacer para darle las condiciones al voley masculino pero si tuviera que decirle a la señora Pilar necesito esto ¿qué cosa sería? mira ahora es cuando empiece el problema de la colegio masculino porque para el colegio masculino va creciendo con poco pero ahí el equipo tiene otro nivel necesita otras exigencias así que el equipo necesita primer lugar ellos se han preocupado por todos los eventos internacionales pero también hay que preocuparse por la preparación mira un ejemplo yo mi plan que hago mi plan es nuestra para partir de nuevo comienzo a hacer esto yo pedí ir al equipo no pude ir al equipo pero el tema del equipo era porque el equipo no si aunque jugaba no se conocía es muy sencillo lo que voy a decir el idea de mi es ir al equipo a tener el equipo concentrado tanto el mundo y porque aquí que sucede en Lima mi mamá está enferma no tengo dinero no tengo esto no tengo clase no yo tenía 21 días para el equipo y ahí no era de la cama para donde para el terreno del terreno para los muertos a la cama para la cama para el terreno para el terreno para la cena y no había capa no había capa no había capa no había capa no tenía la gente ahí concentrada ahí ahí es golo y golo a tu quieres tu celular coge tu celular tu problema tuyo pero tú no puedes hablar conmigo tú no puedes llamarme decime vamos a estar durmiendo en la cama y me dice pero fue mamá naciente fue digo tío estás descansando no quieres ir porque estás aquí en Lima pero allí no ese era el objetivo inicial de la aclaración coger el trabajo físico en la altura que debe hacerse entre un día o más 30 días contra el equipo más joven y lo otro era la unificación de grupos que duermen en el mismo lugar que comer todo el mundo la misma comida esas cosas porque tú hacemos los eventos los eventos de mayor es más cómodo porque tú vas a un hotel pero los demás eventos es donde coja la noche si los equipos juveniles tienen que comer no es igual que los equipos ese es el primer objetivo esas cosas deben aprender otra cosa que debe tener la federación yo no soy jefe de unidad tiene que haber una funidad técnica que esté encima de mí lo he hecho varias veces encima de Paco que sea una gente respetada una gente de calibre porque lo dijo nosotros los entrenadores principales son muy difíciles y a nosotros no entra la gente fácil porque sabe pero una gente que te programa cada cuatro años quien tiene que subir quien tiene que bajar quien tiene que ir a que lugar tiene que ir una gente que por lo que dice con nosotros y a ver tu planificación que tienes ahí por qué no se cumplió eso es cierto que si no me equivoco hace un par de años era el trabajo de Mambo Parque entre comillas pero digamos era el trabajo de él exactamente pero es porque el que está ahí es para llevar los papeles al IPD también para acá no es eso nosotros necesitamos un espectáneo de fútbol no sé o sea que es la cabeza entonces nosotros somos los directores técnicos los equipos los que ejecutamos pero tenemos que tener a quien que sea la contrapartida nuestra por qué estos volúmenes por qué no trabajar esta tía por qué ser suelto por qué ser solo porque los dirigentes son dirigentes pero tiene que haber una persona que sea el técnico el jefe técnico que sea el que controle todas las federaciones en el mundo yo conozco todas las federaciones y es el hombre que sabe y que me dice a mí oye contacté con Italia con Brasil y esto para que tú vayas yo no soy yo es una persona que tiene que hacer eso es el trabajo lo que da el espacio entonces eso nos falta y la federación se lo he dicho y lo que falta es también que también puede ser porque la federación está haciendo mucho no está tratando de hacer mucho pero es que cinco directivos son de provincia y ellos meten el pecho pero es que es decir yo no puedo quejarme el político masculino ha salido por la puerta ancha si este año Cuba Dominicana México Chile y los Panamericanos cinco veces esos cinco veces cuando tú vayas eso lo hizo Pedro creo que en diez años no llegaban siempre entonces eso sigue el esfuerzo de la federación ha sido y siempre están moviendo pero hay cosas que son de temas organizativos que faltan y se pueden hacer pero hace falta una gente ellos son directivos una gente que sea técnico que diga no para la que esto reunión vamos a reunirnos vamos al criterio porque yo tengo semanalmente a evaluar mi equipo pero lo hablo yo con mis entrenadores hay una persona ruda que lo hablo que trazan las metas de ellos exacto ah no estoy de acuerdo o yo leí a las metas el tipo no te equivocas no puede ser o como dije el otro día Romay te va a durar hasta el 2025 ¿dónde está el otro Romay? ¿dónde está el otro Romay? no lo hay porque no la han unificado es una cosa sencilla oye no le tiramos hasta el 26 2026 ahí ¿dónde está el otro? exacto esas cosas son las que faltan son detalles porque nosotros podemos hacerlo el trabajo nosotros es hoy estamos bien mañana no estamos es el otro hoy estamos aquí mientras es usted aquí que las cosas me van a ir viendo que pronto viene aquí y se ve se acabó porque el trabajo nosotros es por rendimiento no por otra cosa mientras tú rendas tú estás mientras cuando ya se te vaya esto es una antigüedad esto es rendimiento entonces lo que dice es eso usted fue presente usted es el actual jefe de la unidad técnica o no es un tema yo soy jefe técnico no es jefe técnico es director técnico unidad técnica todo si yo abriendo todas las categorías si es va conmigo pero tiene que un jefe unidad técnica es otra persona es el que lleva el deporte completo masculino y femenino es un tema de nomenclatura claro porque usted fue presentado en la conferencia como jefe de la unidad técnica igual que Paco sí 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 lo mismo Paco también fue presentado como jefe de la unidad técnica y cuando tuvimos a Cáceres nos mencionó que no que no era el jefe de la unidad técnica entonces en la vida real nosotros lo escuchamos en la vida real nosotros nosotros nos creamos todas las categorías eso que no nos ha quedado con ahí nosotros somos los que disponemos de todas las categorías y tiene que ser así 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 lo disponemos nosotros por lo que te digo ahorita cuando se termina el roño tengo que mirar y a Roma y si lo tengo aquí o a Uruñita lo tengo aquí que por cierto ahí vi una foto de una competencia que estaba así y había un chiquito igualito pero con 12 años 13 igualitos y los muchachos estaban con chacos eso tenemos que tenemos nosotros que los paisanos tienen y a partir de ahí pero yo soy el gran principal yo soy el director técnico de la selección y por la unidad técnica es otra cosa este es una nomenclatura es así hace unos días el profesor Paco dio unas declaraciones de que tenía unos problemas para iniciar la preparación al preolímpico de la selección femenina quisiera saber si usted también siente que está teniendo estos mismos problemas o cuál va a ser el método de preparación cara al preolímpico para aclarar un poquito la pregunta era por el tema más que nada de que el femenino no tiene campo de entrenamiento si, si no le vuelve la vida no, escucha, escucha yo, cuando nosotros tomamos el equipo el equipo estaba dos terrenos para la femenina y un terreno con masculino cuando venía el entrenador de la selección femenina de mal humor eso es claro sacaba y así lo sacaron no, no tenían cancha una primera premisa que yo puse para poder coger el equipo masculino es tener un terreno que fuera mil no fuimos para el oliver ahí estábamos ahora ha sucedido esto y está teniendo una tarde atendiendo y estamos de acuerdo porque los equipos no pueden que se sientan pero a mí lo oliver me encanta y un sol yo veo las cosas distintas porque me encanta porque ahí los muchachos no pueden remolonear ni pueden ponerse ojo porque atacan contra la pared y la prota cae los pies entonces en el oliver en lo que vamos en la viena 20 repeticiones en el olivado o 100 porque ataca y la prota y tiene que seguir y como más intensidad yo no tengo problemas la gente mía está adaptada a entrar en el olivado y vayamos ahora el femenino lleva otra especificidad de vuelta pero si si vivían a donde van una realidad a donde van y más la exigencia que tiene el polio femenino yo vi la conferencia y muchas cosas muchos puntos que dijo Paco son reales no dijo nada que no son reales y a veces la gente se pone a decir que están justificando no el alto rendimiento lleva altas atenciones el alto rendimiento no es legal y su plan no lleva altas atenciones entonces una cosa va con la otra ahora ¿por qué no tenemos la viena? ¿quién puede responder eso? la copal es que ya es un tema más de directivo supuestamente la copal se había comprometido en devolver la viena a su estado tal como lo tomaron en quincena de septiembre luego lo pasaron a fines de septiembre ahora lo han pasado a fines de octubre y el problema es que han roto el campo claro pero te voy a decir una cosa ¿de qué responsabilidad? de la copal no de nosotros yo te voy a ti la viena y que tú me vas a dejar a mí para tener ah bueno claro yo te la doy yo no tengo problema yo te la doy cuando tú me digas que yo voy a tener convicción el equipo femenino nosotros pasan y dan a las muchachitas para acá para allá no es fácil sí claro ahora era un tema de conseguir el campo también ¿no? porque bueno como dije se rompió el campo la vida en la digamos por ese problema no ha sido de vuelta ahorita no tiene no tiene campo y hay que ver dónde va a entrenar la femenina pero bueno eso ya tendríamos que resolverlo el tema que el femenino es más masculino se tira en el piso se tira las muchachas no es todo así largo yo trabajo con mujeres y hombres y donde está el masculino el femenino no entra tú pones un colchón ahí y trabajas en los barros y las mujeres no se acuerdan no hacen el trabajo son distintas ahora a mí el olival que no me lo quiten yo con eso tengo va a ser cualquiera preparación yo no tengo problemas pero el femenino es otra cosa realmente exacto no hemos volado en tiempo pero queremos también hablar de lo que va a ser la liga femenina usted también es profesor entrenador de deportivo de Hamza cómo ve a su equipo esta temporada cuáles son las metas de Hamza esta temporada que empieza el 16 de noviembre ya dos años han quedado en segundo lugar segundo y tercero y ahora bueno mira esto nosotros el objetivo siempre es salir a campeonato donde quiera yo sé que el pelo olímpico no va a ser difícil y voy a salir a campeonato también porque es la característica del mundo nosotros llegamos a Hamza en el 2000 hace cuatro años ese equipo un equipo que estaba casi ya en la segunda lo recuperamos mantuvimos en primera después ya después del segundo año ya el equipo entra entre los cuatro ya fui este año tenemos ausencia de central no tenemos allí una elección que va avanzando a paso abrigantado traemos una central de Cuba una central más que nos apoyan tenemos callados esa es la mayor dificultad que tenemos en el acomodo tenemos la Cuba la vamos acomodadora de la Liga en las puntas Coraima que ya está en buen estado tenemos la Gracia tenemos a Diari Pérez tenemos a Mavera Olimar y tenemos a a Chan y las libros son María Fátima y Dayana así que el equipo como tú lo veis con tu conjunto está bien ya las lesiones las que me quedan así ya ya hoy Mavera comenzó a saltar que me quedaba me quedaba en el gym que se venía recuperándose después del día del fin de enero que tenía tranquilo así que el equipo está bien comparto se está entrenando todos los días ¿y qué es de Gina? justo lo están preguntando yo está adicional está entrenando con nosotros pero está adicional a su hombre ella tuvo una operación una operación muy seria y lo que no queremos caer nosotros en el desespero no queremos forzarla para que juegue no, no porque incluso ya ha sido convocada a la prescripción de invitada invitada no sé cuál el tema en el tema de Gina y de Coraima por lo que sé van a ser primero evaluadas por el Departamento Médico de la Federación para ver el estado real o actual de sus lesiones y según eso van a entrenar ¿cómo usted se entera en esa cosa? a mí no me ha dado ninguna carta pidiendo que me la haya dado pero a mí no me ha dado ninguna carta no ha llegado ninguna o sea la convocatoria ha salido clínica claro pero digamos que no ha llegado o sea sabemos para que la gente entienda un poco el comando técnico de la selección hace una convocatoria y se les informa a las jugadoras y a los clubes mediante una carta oficial que tiene que llegar a los clubes y a los dirigentes de los clubes y también a las jugadoras informándoles que han sido convocadas usted me dice que no ha llegado ninguna la lista ya fue publicada la selección bueno que con Aima y Gina están como invitadas sí está bien está puesto en la federación porque no ha llegado pero no ha llegado por ellas dos o por ninguna no no yo hablo de las mías yo hablo de las mías o no es el sistema ese pero por las mías siempre se envía una carta diciendo está jugadora está invitada no sé el tema invitada qué cosa es no sé pero no el tema también el tema que la liga quería Paco quería comenzar en enero porque no sé yo por otras cosas también que no se hablaron a tiempo yo por eso Paco tiene ese problema por la falta de comunicación no él yo Paco hablamos todo el día pero él sabe que hay una gente que tiene un formar de eso ¿quién es? por eso es que tiene un jefe técnico es el que se encanta eso es un jefe unidad eso no es estar Paco está con Paco decirle oye Justamente lo que usted menciona la propuesta del técnico del femenina Francisco Arbaz de postergar la liga para enero había sido propuesta en mayo entonces la propuesta salió de él en mayo a la federación y la federación recién informó a los clubes informó porque había tomado la decisión antes de informar recién hace dos semanas tres semanas entonces ya es un tema más de comunicación un tema que lo volvemos a criticar y lo volvemos a decir está fallando la federación en cuanto al área de comunicación porque jefe de la unidad técnica no solamente jefe de la unidad técnica de las elecciones de los clubes también es que le informa a los clubes de todo yo te doy a ti tú tienes que informarle a todo el mundo yo trabajo yo muchos años trabajando en la federación y había siempre había un metodólogo que atendía el poliado masculino o el poliado femenino aparte uno cada uno y había un jefe que nosotros le damos información hacia el metodólogo el jefe y cuando decía pedía a alguien provincia yo te veía a ti y el tipo ya va y el tipo venía de provincia ya llegó y el tipo ya viene mañana no es tarea mía yo te doy el nombre y tú te dices hay una gente que tiene que esa es una dificultad que hay y por eso la falta de comunicación es eso no es una otra cosa pero como si yo estoy porque Paco ha sido el general de selección que él hace eso pero no le diga a lo de mayo ¿cómo que va a suceder? si ahora se está diciendo que en mayo y los clubes se enteraron ahora antes de empezar la liga en realidad se enteraron porque la federación ya había tomado la decisión de postregar la liga entonces al parecer eso no le gustó a los clubes y los clubes decidieron decirle que no a la federación esta vez y empezar ahora en noviembre porque incluso se había mandado una carta de los clubes a la federación para empezar la liga femenina en octubre el 23 de octubre bueno al final ya tenemos fecha entonces ya la liga va a empezar el 16 de noviembre el tema de Gina es complicado porque justo lo conversábamos también con directivos de Hamza que nos decían que es muy difícil de que Gina pueda participar este año de la liga entonces y muy difícil también de que llegue al preolímpico de enero porque no está jugando o sea no va a jugar no va a tener digamos el mismo nivel el mismo ritmo de la compañera de selección pero ¿cómo ve usted a Gina para el próximo año? no, no, escucha Gina tiene su alta médica a finales de enero su alta médica pero Gina está haciendo un esfuerzo de nombre no vamos a poder decir otra cosa Gina todos los días está en el entrenamiento haciendo los ejercicios en la mañana está en el IPD haciendo su rehabilitación que ella está poniendo de su parte porque este tipo de lesión es un tema más mental que el físico ella tiene que fortalecer porque tiene que fortalecer su mente también pero Gina lo está haciendo pero si no va a estar lista eso sí que esté claro todo el mundo pero no va a estar lista por la lesión una lesión muy seria segunda vez que se opera y es una lesión muy seria la del hombre y es el alma de ella para poder atacar para bloquear para sacar es el hombre entonces pero sí ella está poniéndole al máximo y Corayma sí está bien Corayma ya está bien pero Corayma tiene un tema de estudio de estudio porque como no habían convocado y dedicó su tiempo al estudio ahora sí es muy difícil pero es un tema de estudio lo ve no sé que si llegan las cartas cómo se toma la decisión no sé cómo empiece el equipo entrenador según Paco ya deberían deberían comenzar la siguiente semana pero no tienen campo a ver según exacto según según lo que dijo Paco en una entrevista para un diario quiere empezar el lunes según lo que sé no han invitado a las chicas a entrenar el lunes porque no tienen campo entonces no hay fecha de inicio para los entrenamientos femeninos pero esperemos que ese tema se solucione porque de nuevo si no de nuevo van a tener que pedir van a tener que tocar puertas del colegio de nuevo para entrenar como lo hacían antes de los panamericanos pero esperemos que no suceda y hay que ver qué está haciendo la federación para solucionar ese tema bueno también Paco bueno acá tuvimos a profesor Cáceres también comentó un tema de cómo iban a entrenar con las preseleccionadas o las invitadas por un tema de horarios de entrenamiento con los clubes que aún no se había definido el tema de cuántos días entrenar con los clubes cuántos días con la selección usted digamos se le ha informado algo al respecto ha acordado algo con el presidente me extraña porque todos los días hablan ni siquiera ha recibido la carta o sea porque lo que querían era tener digamos creo que tres días yo entiendo yo sé lo que quiera hacer a ver lo que yo sé es que Paco quiere entrenar lunes, miércoles y viernes tener a las seleccionadas lunes, miércoles y viernes y dejarla a las jugadoras martes y jueves con sus clubes dos días con clubes tres días con selección no, yo no sé qué te puedo decir porque yo no sé porque ahí tendría bueno, tendría dos jugadoras el tema de Mabel cómo lo ve cómo está ella porque es raro ya Mabel empezó a saltar ya Mabel está hoy salto ya Mabel está con la gente a disposición pero aparte hay cuatro puntas que las cuatro tienen un buen nivel tiene que tiene que sí aquí no hay regalo una consulta siempre ve leo los foros leo a la gente que te escribe y pregunta siempre por Katherine Regalada Katherine Regalada está en su equipo no ha sido invitada no ha sido convocada pero usted que la tiene de cerca porque está en Hansa cuál es su estado actualmente de Katherine es una jugadora aquí en Perú que nunca se ha lesionado una jugadora joven fuerte ella estaba esperando que la que la invitara como que la hace porque ahora con ella yo tuve una ventilación con ella pero no no sucede ella está bien está trabajando bien va a ser la puesta titular este año así que estamos trabajando con ella y va a un buen paso una mujer que no falta en el entrenamiento dedicada seria responsable no sé si su visión de equipo nacional la tenga en la misma porque a veces los atletas se desilusionan y se separan no sé si es el caso de ella pero a veces están muy buenas condiciones físicas Katherine una mujer fuerte no te engorda no te nada salta bien le da alto la bola tiene todas las condiciones y la estamos potenciando para que estén no sea la opuesta titular no te falta en el entrenamiento no y tiene sus estudios estudian normalmente estudian la sesión de la mañana porque también al no ser convocada creo o ella cuando la convocaron presentó estos problemas de estudio y como lleva tiempo sin convocarla ella pensó que no puede ser que la hayan cogido de sorpresa pero ya ella está trabajando todos los días el club de luna a sábado una pregunta así de curioso un poco fuera del tema ¿por qué Hamza no está en la copa esta que se está jugando en el Chircul? en la copa Italia mira Chircul para nosotros nos invitaron lo que sucede es que nosotros no tenemos en este minuto la central es suficiente para poder enfrentar un torno de este tipo y eso no tenemos la central es suficiente y aún el equipo estábamos haciendo trabajos individuales igual siempre pero lo que no teníamos nosotros tenemos la central en este minuto no ha llegado la central extranjera y no está lesionada entonces no teníamos otra posibilidad no teníamos cómo nosotros poder resolver esto ni tenemos a Mabel lesionada y no está lesionada pero ya no había salido entonces no estamos jugando por eso porque realmente no tenemos las jugadoras suficientes para poder el lugar frontal ya hay anorado extranjera cubana que ya no se nos dio entonces el grupo que se está ahora es que se está aclimatando al trabajo de equipo por eso es que no estamos sí porque mucha gente estaba preguntando y bueno Hamza no se dice sino es uno de los equipos que tiene su plantel completo pero tiene muchas lesionadas con esta lesionada y no sé a lo mejor antes que llegue hay otro torneo si vamos si me imagino que alguien nos impide para jugar pero el tema está ahí que no tenemos un seama en este minuto no tenemos el equipo listo o faltan jugadores en un comentario una zona central no puedo jugar no tengo y es que no tengo y no va a sacrificar a nadie yo no voy a sacrificar a nadie voy a mantener la gente en su posición ¿cómo ve la liga femenina este año? ¿ha habido muchos cambios? vemos que hay nuevos entrenadores también si yo pienso que la liga el año pasado el pasado año estuvo menos este año si veo se mantienen los mismos equipos que van a la punta si Martín el chico ha reunido un buen equipo regata siempre se mantiene entre los fronteros esto alianza del equipo de Río así que yo pienso que este año la liga va a tener un mayor nivel ahora no sé si tenga más buena asistencia no sé porque hay otro tema ahí en las bases dice que bajaron como el 30% bajaron los premios los premios y el Callao lo quieren lo quieren compensar no diciendo supuestamente lo que se le ha ofrecido a los clubes ahora es que toda la taquilla va a ser o muy grande que sea la taquilla creo que no hay porque no hay la cantidad es que ahí vamos a otro problema que ya hemos dicho en programas pasados no hay un área de marketing en la federación que se encargue de promocionar las ligas en el periodo entonces y bueno ojalá como ya mencionamos ojalá que nos den la autorización para poder difundir un poco más la liga masculina no sabemos cómo será la femenina pero esperemos que nos den mayores facilidades a las que nos están dando ahora yo pienso porque hace falta realmente hace falta y difundir el bolivor aquí se guarda mucho bolivor en este país y se consume bastante bolivor entonces tenemos que hacerlo lo mejor posible empezar con nosotros que somos los que estamos en la cancha con el tema de la disciplina yo mismo que me pongo con el arbitraje de la cantela y esas cosas tenemos que mejorar pero te digo que falta difusión falta más cosas más en aquella sala que era un monstruo ahí luego me paraba a dirigir y no veía la cara de la gente no se veía porque es muy grande entonces hay que y tiene todas las condiciones tiene su sala de calentamiento tiene sus buenos camerinos tiene todo pero está no sé pero hace falta que la gente vaya que nos apoye pero porque la gente va y nos apoye el primer día hay que vuelva a buen nivel porque si empezamos a fly fly que lo cifro no la gente no va a la noche yo sí va un tema más de curiosidad porque ha generado un poco en la liga femenina sobre todo la llegada de un entrenador que es nuestro rival directo que es el Antonio Rizola que ha llegado a la San Martín que es una de las caras nuevas que vamos a ver en esta liga y un poco por curiosidad para saber qué opina usted sobre esta nueva contratación que ha hecho la San Martín viendo que tenemos de cerca el preolímpico y Colombia es el rival directo de Perú para pelear por el fútbol o sea no te voy a decir esas son decisiones de los clubes no sé si puedo decirlo o no pero el club es que no no tengo no sé porque me hayan muchas cosas para decir pero no me toman es un tema de visión un tema de no sé a lo mejor la liga iba a empezar en dinero por eso lo que no se dijo porque no se puede decir el club decidió traerle al entrenador lo trajo pero a lo mejor era para eso pero era una situación un poco incómoda y difícil pero son decisiones del club ahí sí no puede decir nada en su posición de entrenador si le tocara en la rama masculina le pasara la misma situación ¿qué tanto influiría en que ese entrenador que es su rival para clasificar a una solitaria me hacía la misma pregunta y me la pasé también masculino no chicos pero el club el club autónomo el club autónomo no tiene otra si no tiene entrenador el entrenador que le interesa es por otra parte Antonio es mi amigo y es buen entrenador no hay discusión no hay discusión no hay discusión decisión del club eso es un tema ahí yo te digo honestamente no tengo respuesta para eso porque no sé puede entrar en un conflicto como uno piense pero si el club decide eso y no hay ningún reglamento no hay nada que te impida poderlo hacer es así no hay minutos correspondientes sobre tal decir una corta ya para ir terminando nos hemos pasado más de una hora Albert Hidalgo ¿cuándo viene? el 20 de diciembre está aquí 20 de diciembre está acá ya confirmado confirmado después del cuadrangular que van a tener que nos ha que nos ha confirmado se tiene planeado alguna gira otro tipo no escucha ya no el cuadrangular va a ser biseca allá de la progreso va a salir con el ritmo de juego ese salimos directo a progreso así que ya no nos da tiempo ya no nos da tiempo a hacer otra cosa entonces ¿qué queremos hacer la piel seca? traer como no sé un equipo de cubo o cualquier equipo unos días antes hacer uno al parro y después en el cuadrangular y a partir del cuadrangular si podemos irnos si estamos en Cajamar donde sea si podemos irnos para Chile nos vamos a irnos con el trabajo ese que hicimos algunas correcciones que hacemos después que terminemos el cuadrangular dos días y tratar de hacerlo lo más cerca posible ¿se ha planificado qué día estar allá en Chile? sí debemos estar el día 4 torneo 15 y 6 son dos días antes y se regresa el día 12 bien nada profe ya creo que hemos aclarado muchas dudas y nos ha planteado cómo qué es lo que tiene preparado para el gole masculino igual para el club de Hamza y nada desearle muchos éxitos y decirle que desde puro gole vamos a seguir vamos a cubrir tanto los campeonatos de la liga masculina los partidos de la liga masculina y la selección también masculina igual en la femenina y estar ahí detrás también difundiendo un poco como hablamos en la conferencia de prensa nosotros puro gole nos hemos comprometido a difundir los partidos masculinos todo lo que tenga que ver con gole para así también ser y sumarnos al desarrollo de este deporte yo por mi parte muy agradecido que llenó este espacio para poder decir qué se está haciendo cómo se está haciendo la gente se dé cuenta que están planificadas las cosas que no estamos trabajando aspiración a soñar tenemos limpiar de todo eso todas las tenemos sabemos que es un camino difícil pero por eso no vamos a tirar de la toalla nosotros que quede claro a todos pero bueno que vamos a salir ahí a poner la bandera de Perú eso que no le quede duda a nadie se ganará se perderá no sé no sé pero entre nuestra idea salir a buscar porque la posibilidad la tenemos ahora como te digo ahorita no sé aquí o otro año que pase si o no esté si están algunos atletas este es el momento donde tenemos el equipo que se ha preparado bien entre un año y medio y ahí vamos a ir a buscarlo y si de nuevo darle las gracias a ustedes porque el pueblo de Perú sepa que está sucediendo con nosotros esperamos que tenerlos también aquí en algún otro momento gracias bueno recalcar lo que dice Giancarlo y lo que acaba de mencionar el profesor Gala esperemos bueno desde puro volei vamos a seguir difundiendo todo lo que esté nos alcanza tanto volei femenino y masculino que ha venido creciendo en esta última temporada invitar a la gente que nos está viendo a que vayamos a entrar a la selección masculino este ¿cuándo empieza con el desastre? no a la liga a la liga a la liga a toda la gente que por favor vaya al polideportivo de Callao porque también es algo que motiva mucho a los chicos en plena competencia ¿no? el público solamente para aclarar las entradas ya están a la venta las pueden comprar a través de joinus.com hay las entradas están desde 10 soles y hay paquetes familiares también así que las entradas están bastante cómodas es importante que vayan al coliseo porque no solamente apoyan a la difusión del volei masculino sino que también apoyan económicamente a los clubes para que puedan traer mejores refuerzos las próximas temporadas se pueda tener mayores mejor implementación mayor inversión en el volei masculino nada profe muchas gracias por su tiempo esperamos tenerlo nuevamente acá digamos acá en la liga o cuando empiece la liga o diciendo que clasificamos a la olimpiada o clasificando a la olimpiada como dijo usted y que el público también se sume es tiempo de soñar de soñar juntos porque también muchos jugadores lo decían acompáñennos en este sueño y es la tarea de todos de los medios de la prensa y del público de la hinchada soñemos todos que lo podemos lograr es hora de volver a usar el eslogan de Lima 2019 jugamos todos claro así que un programa con Carlos Galla hemos hablado de volei masculino volei femenino lo que se viene para Hamza lo que se viene para la selección nacional esperamos en los próximos días poder confirmarles si vamos a poder transmitir los partidos esperemos que sí como les mencioné ya hicimos la petición oficial porque no va a haber televisión para la ronda regular de la liga masculina solamente semifinal y final así que esperamos poder transmitirles esperamos la confirmación de parte de la federación para poder informarles a todos ustedes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales a través de purovolei.com en nuestro facebook twitter instagram y por supuesto suscríbanse a nuestro canal de youtube si no pudieron ver este programa completo o lo quieren volver a ver de repetición mañana a las 10 de la mañana en nuestro canal de youtube y no se olviden también de seguirnos en nuestras cuentas personales de redes sociales nos pueden seguir como a mi arroba ricardoburgaet en twitter a mi como arroba yancabeles a mi como mayramarine.p en instagram y a mi profe a usted no no tiene nada bueno muchas gracias a todos por seguirnos hay que agradecer también a micho store tienda online para mascotas y también a yeribu.com ropa juvenil compra a través de yeribu.com algo más para cerrar no usted profe no quiere dirigirse al público invitar a la gente que vaya bueno decirle que algo que decía Ricardo ahorita con el apoyo de ustedes podemos nosotros mejorar la liga contra más nivel que vayamos teniendo como selección nacional como club el mejor extranjero tendremos aquí para una liga que sea más espectacular así que los invitamos a todos que estén en realidad no sabemos si se hizo la petición oficial lo que pasa es que no no depende de la federación es del gobierno regional y es administrado por la copa entonces ya es un cuestión de bueno los invitamos a partir del día por el deportivo del callao y van a ver buen espectáculo yo lo aseguro así es bueno y todo el fixture del día masculino también la van a poder revisar a través de nuestra página web entrando a www.purovolley.com muchas gracias chicos muchas gracias profe Juan Carlos nos vemos pronto nos vemos la próxima semana igual a la misma hora seis seis y media así que nada no se pierdan este programa la próxima semana muchas gracias nos vemos chau una hora aquí una hora casi una hora y me